Soy Óscar Serrano, coordinador de nutrición en emergencias de Acción contra el Hambre en Sur Sudán. Estamos ultimando los preparativos para una intervención inmediata en el campo de desplazados internos de Pentiu, situado en el noreste del país en el estado de Unity. El campo acoge 40.000 personas y los números aumentan cada día. Las organizaciones presentes en el terreno han visto superada su capacidad de respuesta y han solicitado apoyo urgente. Se estima que más de 5.000 niños necesitan tratamiento de la nutrición, pero solo una pequeña parte de ellos la ha recibido. Acción contra el Hambre ha dado centros terapéuticos para cubrir esta necesidad de la población desplazada.